Perú, tierra llena de misterio y enigmáticas culturas. Milenarios mitos y leyendas son parte de nuestro despertar. Un despertar que nos lleva a ser mujeres fuertes y constantes. Peruanas que no nos dejamos vencer. Porque un Perú unido a una sola voz, es un Perú que se hace escuchar en el mundo entero. Hoy celebramos 202 años de independencia, 202 años de amor a nuestra patria, de respeto a nuestra blanca y roja bandera. Y yo con mucho orgullo gritaré un gran Perú al mundo. Bendecida de haber nacido en esta hermosa tierra del sol. De ser parte de un país emprendedor y lleno de gente valiente. Por eso y mucho más, hoy te digo, feliz día mi amado Perú.